¿Tú vas a donde viven? Tiene que ver a que... No digo... Oye, ¿qué es lo que está aquí? Es con la calle, ¿qué es lo que está aquí? ¿Ole a los humanos? ¿Ole a los humanos? ¿Tú ves la casa donde... ¿Esa? ¿Aquí es esa? ¿No es la ruta? ¿La ruta? ¿Ah, chingalo? ¿Mi señorita? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que está aquí? Yo, yo can... Gracias por ver el video.